Música Corazón, corazón, de color muy negro Corazón, corazón, de color muy verde Corazón, solitario Corazón, también, todo ¿Dónde está tu corazón? Cuando me sentí ¿Dónde está tu corazón? Cuando me sentí ¿Dónde está tu corazón? Cuando me sentí ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está? La sirena y el mundo Quiero hacer un bravo La sirena y el mundo Yo no quiero hacer un bravo ¡Dónde está tu corazón! ¡Dónde está! Un romance del estilo, un romance del niño, que nunca se te va perdida, con gente que le extraña. Un romance del estilo, un romance del niño, pintándolo a tus ojos, entre brazos y de caos. Un romance del estilo, un regance de coquino, de soltar de caos, la oscabos, la oscabos. Un romance del estilo, 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 un romance del ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!